Fue el día martes a las 8 de la tarde cuando él necesitó a una casa abandonada, o sea, a la calle ahí, había una casa ahí cerca. Vos tenés, ahí te voy a pedir Candela, no sé si te podés acercar, tenés un televisor con el volumen, hay un delay y esto complica la comunicación, no sé si lo podés bajar o alguien lo puede bajar. Ahí está, gracias. Entonces él te citó en una casa abandonada, decís, que está cerca de tu vivienda, ¿por qué ese lugar? No, no fue a la casa abandonada, fue ahí cerca. Ah, fue cerca. ¿Y qué pasó en la casa abandonada? ¿Él trató de matarte en ese lugar, por qué? Porque él estaba enojado porque yo me había separado con él hacía dos o tres meses y él me dijo que cuando me viera con alguien me iba a matar. Cuando me viera con otro hombre. ¿Y él te había visto con otro hombre? Sí, yo hice una foto a las redes con unos amigos y él estaba enojado por eso. ¿Pero ustedes ya no estaban juntos? No, no, ya hace tres meses y él tiene otra mujer y yo no le digo nada. Ajá, ¿y entonces qué pasó allí? ¿Discutieron? No, él me metió para allá y me dijo que quería tener relaciones conmigo y yo le dije que no porque no tenía nada que ver con él. Él quería tener sexo y vos decís que por eso se atacó, se enojó. Ajá, y después le dijo que acaso tenía otro y yo le dije que a él no le importaba si tenía otro. ¿Ustedes tienen un hijo en común? Sí, sí, tenemos un bebé de diez meses. Un bebé de diez meses y él tiene contacto con el bebé, lo ve, lo visita, ¿cómo es esa parte, digamos, de la relación después de la separación? No, desde que él se fue nunca lo vio, solamente lo vio la noche anterior que lo quería ver y bueno, yo se lo llevé y lo vio y estuvo todo bien, nunca me trató mal ni al bebé ni a mí nada. ¿A vos te sorprendió esta reacción de él o él ya había tenido algunos rasgos violentos? Desde que nos separamos no, pero antes sí, siempre cuando vivía con él me maltrataba, me pegaba y una vez también me quise ahorcar porque yo lo había dejado. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Dos años más o menos. ¿Vos lo habías denunciado? ¿Había alguien de tu familia que sabía de esta situación de violencia? No, no, porque él me tenía amenazada siempre a mí. ¿Qué te decía? Que me iba a matar siempre. Y en este caso, cuando él de alguna manera te empieza a atacar, te empieza a asfixiar, vos llegaste a quedar inconsciente porque él creyó que te había matado. Sí, me dejó primero dos minutos inconsciente y yo me levanté y ahí me volvió a agallar. Y ahí me agalló otra vez y ahí me dejó como dos horas tirada y cuando me desperté ya no estaba. Y también golpes, ¿no? Porque vemos fotos donde tenés lesiones en los ojos, en la cara. Sí, parece que me pegó con piedras porque yo no supe nada cuando él me pegó nada de eso. Y me pateó el cuerpo, todo. Ya estabas como desvanecida, ¿no te diste cuenta que te estaba castigando de esa forma? No, no, nunca me di cuenta de eso. Y él dice que, le ha dicho a la policía que él me tocó y estaba muerta. Candela, ¿y qué pasó después? Vos decís que reaccionaste tiempo después, pediste ayuda, fuiste a tu casa, a la casa de un familiar a hacer la denuncia. ¿Qué pasó? No, yo me levanté como pude y me vine a mi casa y estaban mis padres pierdes y me llevaron a la policía, al hospital. Y él se había entregado, ahí te enteraste que él se había presentado a la policía y había dicho que te habían matado. Sí, pero cuando llegué al hospital, mi mamá llamó a la policía y le dijeron del hospital que ya se había entregado él, que ya había hecho la denuncia. ¿Y qué sabés, digamos, de esta situación? ¿De él? ¿Tiene un abogado? ¿Ha tratado de comunicarse con vos por algún lado? No, no sé nada porque él desde esa noche en el canal lo vi porque se entregó a la comisaría y no sabemos si tiene abogado, nada. ¿Cómo estás vos, Candela, ahora? Y ahora estoy bien, tengo dolores, nada más en el cuerpo, en la cabeza, pero ya estoy bien. ¿Y qué te dijeron los médicos? No, dice que ha salido todo bien, la estomografía, todo ha salido bien. ¿Por qué no hiciste la denuncia antes, Candela? Porque no, porque él me tenía amenazada siempre que me iba a matar. ¿Y no le contaste a nadie de tu familia, a ninguna amiga, a nadie que te diera fuerzas o te acompañara, digamos, para hacer frente a esta situación? No, no, y yo nunca me imaginé que él fuera capaz de eso. ¿Y por qué se rompió la relación? Porque te animaste en todo caso, en una oportunidad te habías animado a dejarlo, decís, y él se puso violento. Y ahora, ¿cómo terminó la relación? Y bueno, yo después me vine a vivir a la casa de mi mamá, y él vino otra vez, y ahí yo lo cogí y todo, y bueno, y de ahí después no vino más. Y bueno, quería juntarse conmigo, y yo le decía que no, y después mi hijo se quería ver al bebé, y bueno, lo vio, y me dijo que al otro día le iba a traer un regalo, que fuera. Esa fue la excusa, por eso vos fuiste. Sí, porque él desde que se fue nunca lo vio, nunca le traía nada. ¿Nunca pensaste que te iba a agredir de esa forma, como para ir acompañada o para decirte que te lleve el regalo a otro lugar? No, nunca me imaginé que iba a hacer eso.